el día de hoy vamos a trabajar la quinoa aporta un porcentaje de proteína y lo puedes implementar en una dieta saludable en una dieta balanceada para las personas veganas para las personas vegetarianas la quinoa creo que es una de las mejores alternativas un alimento para todos los días entonces acompáñame te voy a mostrar todos nuestros ingredientes y no te vayas quédate al final porque el resultado es increíble vamos a necesitar cebolla brunoise un poco de pomada de ajo de igual manera quinoa y agua recuerden que son dos tazas de agua por una de quinoa llevamos en una olla aceite de oliva y cebolla en brunoise y cuando ya esté dorada ponemos el ajo de igual manera mezclamos para que no se nos vaya a quemar vamos a incorporar la mitad del agua esperamos que hierva y ponemos sal y pimienta recuerden que es al gusto llevamos la quinoa al agua esperamos que se evapore un poco del agua y terminamos de incorporar el resto del agua que nos quedaba esperamos que se evapore y tapamos pasados ocho minutos revisamos que nuestra quinoa esté seca esté abierta en ese momento al darnos cuenta que ya está la vamos a llevar a un recipiente amplio para que se nos enfríe más rápido poder parar la cocción abrimos bien para que ya se nos enfríe por último vamos a agregar perejil fresco para que nos dé aroma y nos dé un hermoso color no esperéis más para prepararla en casa y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo Gracias.